Hey crack, ¿te has cansado de hacer las mismas levantadas de balón? Feas, aburridas y sin sentido Ah caray, eso si me interesa eh Y lo peor aún es que lo haces para impresionar a esa chica que tanto te gusta Pero, ¿no te pela? Pues amigo mío, en esta ocasión te he salvado la vida Porque como lo dice en este título Aprenderás no una, ni dos, ni tres, sino cinco levantadas Para que así ya te consideres el rey de los Flea Cups Y te pregunten tus cracks, tus amigos ¿Cómo lo hiciste? ¿What the fuck? Así que brothers, dejen su celular, agarren los papos y también su balón Y sálganse a entrenar este top 5 Empezamos con todo este top 5 de levantadas épicas cracks Haciendo la mismísima levantada del dios del fútbol, Ronaldinho Pero, en este combinaremos, le meteremos una pequeña vuelta al mundo Como lo hacía este crack Y así tendremos un flick up espectacular ¡Está culada! ¡Suscríbete! 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 Cracks, vámonos con la segunda levantada La cual la llamo la 2x1 Esto significa que haremos dos levantadas en una Pero esta levantada es idéntica a la que se va a hacer con la segunda Solo se trata de enganchar el balón con ambas partes internas de nuestros pies Y la levantaremos Y cuando este caiga Lo recepcionaremos con las mismas partes internas Para que así lo podamos levantar otra vez Y así obtendremos un maravilloso flick up ¡Suscríbete! Tercera levantada cracks Y sin duda de mis favoritas En la cual realizaremos un doble toque Dirigiéndolo hacia el piso Para que este rebote Y al momento de que el balón se encuentre en el aire Daremos un giro de 360 grados Para que así lo recepcionemos Con muchísima calidad ¡Suscríbete! Penúltimo flick up cracks En el cual seguro uno de ustedes Quedará con el ojo cuadrado Cuando lo vea Ya que es bastante diferente A lo que ustedes están acostumbrados a ver Y estoy seguro Que ahorita mismo Van a salir de ese cuarto En donde están Y se pondrán a practicarlo ¡Cuidado! ¡Vamos! Lamentablemente finalizamos este top 5 Pero que manera de terminar este video Que con esta tremenda levantada Con la cual atoraremos el balón Entre la suela de nuestro pie Y el empeine Y lo terminaremos rematando Con el talón de nuestra pierna dominante Hacia arriba Para que así lo podamos recepcionar De una manera increíble Espero te haya servido este maravilloso contenido Y por favor crack Ponte a practicar para que así No seas un manco En el freestyle fútbol Regalanos todo tu apoyo en este video Para que así podamos subir más videos Como estos Y así tu puedas ser un crack en el fútbol Me despido amigos chulos Yo soy su amigo el vecino Nos vemos en un próximo video Ítalo ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! ¡Gracias!